No he perdido ningún minion, perfecto, nada de vida, he pegado miedo, la verdad es que hemos tenido mala suerte, me pillo ya su ADC y nos sale una zona, joder, nos va a joder a lo bestia, es que nos han salido dos para pokear pero a lo bestia, podemos farmar bajo torre, Ya, si, si, eso haremos, pero nada, Malphite no vendrá ahora, focus zona eh, bueno ahora, ha dicho el 6 eh, bueno yo puedo ir ahora, que salga bien es otra cosa, podría, podría salir bien, uy, vale bien, nada, por zona vale, espera, si vienes avisa, espero que me tenga la Q, vale, tengo el tornado eh, Por eso te digo, vamos Pues nada, a por la otra Nooo, Gordo, Coño me quiero quedar con uno coño ole dark la tecnica de bajo torre que si madre mía buena uff cero nada hace lo mismo que yo no, vámonos, vámonos, vámonos tengo miedo retirada eh, ya nada, retirada un poco no mola más, me encanta de primeras yo creo que de fíjate me voy a pillar ojal rey contra este bot, si si, porque con lo de vi lucha y cuando me gachinzao también ayuda eh, darkman que me vas a robar el cuchillo no seguro, porque yo estaba mirando para top los cojones se hombre es que yo no me di cuenta porque estaba mirando arriba que control de gordetes Siempre, yo siempre Siempre, no quiero venir uno Nunca Uy Pasa aquí Puta traba, está bien todo el medio, digo Es que encima no me subí la W sin creer La verdad es que con tu W le haces todo el Kunter a sus dos ultis Ya lo sé Falta que salga bien Al de Shona no sé eh Sí, sí, yo lo sé Y él seguro que también Como X-Mind Super No es como una... No, 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 no es como la ult de él Hostia, pero como una Q de Serath No Ay, no tenía el... Vale, creo que tenía el tornadito Nooo Shonii 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 Vale, bien Ufff Good job Torniguli Está ahí apretando el culillo eh Jejeje Cubriendo Un paquillo, sí Jejeje No tiene ahí la pasiva Jejeje No está re adi para os... Oh... Pero que control Estoy ya... Mierda, no tengo manada Joder, qué ostión me ha dado Venga, pendeja Sí, sí Qué ostión me ha dado Me ha dejado, vamos Oh... Oh... Puff... Jejeje Jejeje Me ha puesto la cara fina Jejeje Fina filipina Turututuru Turututu 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 Jejeje Estoy yendo por aquí Jejeje Cogetela Cogetela Bliiiii Toma por culo Jejeje Bolo RIP Me hizo bola Jejeje Déjame los minions eh, tío ¿Esto es open mid? ¿O qué pasa? Nuestra torre Jejeje Jeje Que coja el que no... Y quiero ahorro por ir a por el otro Me cago en la puta Me cago en la puta de oros Es que sí, que tipo allá Por favor Mira, 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 suena, 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 suena A la mierda suena Nice Buena No hay minions, ¿no? Si Hostia ¿Por qué no te haces un poquitín de armadura, Singed? Nada, full AP, Singed No jodas Claro, full AP voy yo Full AP todos, ¿vale? Flickran también Ya subo full AP Agres Llego Que es nivel 6 ya Lucky Cómo es que soy yo más nivel el que vosotros No lo sé Venga, Agao ¿Cuánto te queda por 6? Uy Uy A mí me he quedado por lo menos una oleada Puede dar que va a 6 ceró Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí es que quiero que el sube nivel 6 si no esta no es gracioso ya eso que no me queda poco eh vale porque yo llevo casi 7 vale ya vale espera ahora falta que me queden en el rango joder que casi vamos vamos oh no mierda que mala nada y todo porque esa Q no la di me la quivo ay coño que tenia la mierda esta juego yo tambien tenia sable se me olvido que me compre sable de primera report me please ve chicos que mal estoy jugando report me es porque estoy yo y te pones nerviosi ya me has pillado dark estas pensando en lo mismo que yo smite no no y el flash bueno mira no no jani pobre jana que vienen todos madre mia dark no tengo escudo no tengo escudo no tengo escudo ya tengo escudo ya tengo escudo ya tengo y me lo pongo y me lo pongo buenísimo bien gracias por el escudo que maja eres joder es que es que me has flashado encima es tu culpa si si es mi culpa mis cojones dark tiene gancho yo tengo ulti vamos dark se encarga de la zona madre mia estoy atrapada déjalo 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 nice bueno chicos bueno chicos uy el top habla si estoy concentrado ah ah vale vale pues yo te voy a subir al balloon porque del pasar concentro a hablar un super bajo yo lo tengo a tope porque antes se ha hablado y se le ha ido ah si si estoy vivo ah que esta hablando sin help si si esta hablando sin help a ver dark si yo soy malfight tu eres el de medio y gago y fruta están en bot quien va a estar hablando tu porque yo soy yashuo obviamente si sin micro si encima shark vamos vamos a full ya no 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 me meto en hierba vale no me da tiempo madre mia dark no me pensaba esto yo de ti que es una free kill aquí hostia pues voy de free kill porque se ha ido para allí vale nada madre mia pero como bailas hijo de mi vida tengo ulti si quieres entrar ahí yolo puto yashuo eh que asco da ya ves vamos eh venga madre mia dark esa sincronización uuuh que buena la ha hecho ahí ahi la ha hecho muy buena eh joder que si la ha hecho buena ya ves no me bastaría prender si me ha matado el prender si me ha matado el prender que no me ha curado nada cun aaaah tengo la maldita uno contra nueve tampoco que chiton de es mmm ahora ya si cuando la la puedes echar cada nada cada cero con dos ya es cuando mola ahora si hostia ya se corta es que no se no se por qué coño el directo a veces se corta no lo entiendo últimamente se me corta a veces cuando ya llevo un rato y tal place se corta está como parando así que os jodeis chicos no se que lo que pasa estoy yendo ya no espera 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 pero si yo solo no voy a pelearle por si acaso mira donde esta mira donde esta vamos hola zona tienes un blue a mi me gustan los blues corre singet corre no estanquea tengo la w no voy a morir yo por ayudarte joder corre corre plátano corre por ello voy a seguir formando la jungla y luego voy a bajo Me quedo todo solo pegándole a la torre. ¡Jajaja! ¡Léjala, dale! ¡No! ¡Coño hay dos trampas aquí eh! ¡Cuidado! ¡Hay dos trampas! ¡No! ¡Ya. ¡Naa! ¡Gracias! nanananananananet ninguna fruta jajajaja me has salvado jajaja me ha salvado el bago jajajaja jajaja ya esta,si tu jago vive eres feliz vamos a blit bueno no soy yo he jajaja jajajaja vale vale hart격 jajaja pero yo quiero a mi ese ejajaja eien en su cuerpo Enfrentate al viento, parece que la he echado a ti Joder, que asco, tío Guacala, que asco Dayasu, eso es lo que es un asco Coño Ya Joder Coño El karma, ¿no? ¿Por qué? El karma, ¿por qué? Yo soy un niño bueno Aquí sí, Ana Sí, sí Muy bueno, muy bueno Buenísimo Ese brazo Joder ¿Por qué por mí? Esa ulti, ¿no? ¿Le vas a tirar antes? No Hostia Ah, coño, es verdad Tengo que intentar sacar ese O sea, me había olvidado No puedo moñar Me ha sacado por bien Intentad dejarme todas las kills Yo que ya lo hemos puesto un poco tarde Blit, tú ya te sacas la S yo creo Así que, ahora déjame las kills Te gordete pa' mí Así sea Adiós, gama Lo he visto El tome recuerda a las gambitas que le daba mi tortuga ¿Qué? LOL Las gambitas de las tortugas que se llaman Gamarus ¿En serio? ¿En serio? ¿Se llaman así? ¿En serio? ¿Qué es hijo? ¿Qué es hijo? ¿Y si lo dice una veterinaria? ¿A que sí, Sinhead? Sí, sí, es veterinaria Ah, pero esa parte ¿Cómo corres, bitch? Pero yo corro más Una y dos Muy buenas, chicos Sí, 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 sí Vamos Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vamos, vamos ¿Cómo corres, Dark? Evlid No, va Era mucha broma Qué buena Buena, Dark Dark ¿Dark vienes? Yo también Van, Jan, Arran Yo también Yo también Estoy yendo, chicos Esperenme ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Yo quería mi asistencia! ¡Sí, sí, no es miedo! ¡Joy en mis kills! ¡Coño! Ha sido el tornado de la tristeza Me he quedado sola Así que sí ¡Hija de! ¡No! No, ahí no está ¡Oh, estoy yendo! ¡No! ¡Qué pena! ¡Fuck! ¡Fuck! Buena, sapo Yo no muero Pues no mueras Quieren ir al Drac, eh Y no tengo Smythe Para robarlo No me taxees No me taxees Es mi farm ¡Vamos, vamos! Vale, cancelé Drac Ahí está ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Joder, qué susto! ¡Bien! Buena Buenísima Vamos, eh Ahí está ¡Le jodís la ulti! ¡No! ¡Coño! ¡Joder! Le jodís la ulti a Yana Esa mola, esa mola Dios Lo más suelo es que la tire ya Buen intento, eh Casi, casi ¿Qué cotiza? Nadie ha visto eso Sí, lo siento Lo han visto 116 personas Yo ahí lo dejo Bueno, 17 conmigo Malos, que luego vean el gameplay También, ¿verdad? ¡Adiós! Vale, 13, 5, 3, 119 farm, ¿no? ¿Necesito o farm? Si no, me saco la S. ¡Voy a mí! Tengo ulti. ¿La hacemos bokear que das a Kaylee? Sí, sí. Venga. Vale, espera que llego. No tiene misión, ¿eh? ¿En serio? ¡Joder! ¡Me come la trampa! ¡What! Además, no me tengo los huevos. ¿Qué hago en la puta? Yo quiero esa asistencia, ¿eh? Mira, Ziggs. Qué asco. Estoy yendo, ¿eh? ¡Pero casi lo es! ¡Vamos! ¡Mai! Eh, ¿Drake? ¡Esperad! Sí, Codart. ¡Que voy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dí a la otra! ¡Shit! No, tío. ¿Qué te dije antes? ¡Cabrón! Esas son mierdas. Estoy yendo, estoy yendo. Es que sin querer. Tiene demasiado power en sus ganchos. Sí, ¿no? Va a ser eso. Poder ilimitado. No, no, no. Joder, no está el bicho al río. ¡Qué mierda! ¿Hacemos el Drake o la perseguimos? Es que no tengo Smite. La kill, la kill, la kill. ¡Yeeey! Digo, se lo pongo a Blitz porque seguro que la roba. Bueno, chicos. No da, no da. Voy a mid. Dios, ha pasado tanto tiempo que ya tengo Smite de nuevo. Desde que empezamos a perseguir a la otra. Sí, yo ya tengo ulti otra vez. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Ay, mira a Miyana! ¡Ay! ¡Ese sí que es Amor! ¡Ahí lo veo yo! ¡Y tú! ¡Jona! 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 Pues viene el Renekton. Nos juntamos y nos curamos con la Reden. ¿Cómo lo veis? Tengo miedo. Yo quiero irme a base. Tengo 4200 de oro. No sé cómo lo veis. Mira, me encanta esto. Me encanta eso. Me encanta eso. Un ZZ. Una kill. ¡No, Gamarus! ¡No! Bien, me curé. Perfecto. Justo entré. Justo. Vamos, eh. Dios mío que me muero. No. No. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo me voy, eh. No. 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 Nosotros éramos una triple. Entre Blizz y Yasuo. Y Sin Head. Qué hambre de kills tienes, Dope. Quería una triple. Voy, 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 voy. ¿Tienes ulti? Ajá. Vale, pero si me flashean la ulti, pues ya no sé qué decir. Ea. Ea, ea, ea. Hola. Coño, gracias. Me van a matar al final. Beth. Beth. Corre. Dios. Shit. Ahí es que me quedé encerrado. La importancia es que me quedaba en poca vida. Me quedé encerrada ahí de cojones esto. Eh, ¿saltamos a la vez? No. Hasta luego. Jógete. Ha tomado por... mierda. Qué cabrón eres. Se puede hacer esto. Peter, cabrón. Ay, Dios. Dio pena no saltar con ella. Eso sí que dio pena. Ah, ah, ah. Haber tanqueado. Haber tanqueado. Haber tanqueado. Haber tanqueado. No. Confía en mí. Soy meteoróloga. Joder lo que mete el... Este ya lleva media vida y todavía no... No se ha enfrentado a nadie. No se ha enfrentado a nadie. NOOOOOO. Oh no. f**k. Ah, no me puedo poner mas escudos. Por dios. Que entre alguien. Joder. Tengo 1.000 escudas Os doy visión Bueno, ese muro ahí Puta madre, coño No me voy a llevar ese, muy mal Muy mal, muy mal Voy a reportar a A dope, porque sí A dope, sí, a dope para flexionar Porque sí, no, no, porque sí Estoy yendo, dejadmela Uh... Casi Libra aparta ¡Dala, dreto! Ay, ay, ay Hijo Ha salido el Drake Si Bueno, 15, me pasa por jugar zona Va con DJ, ¿no? Sí Mine desde la beta test Hola, aquí es Lynn Así que está Simpson aquí Es que con la skin que lleva no podemos quitar nuestra música No, no tienes una fusión la esta, ¿no? No ha sido Sorry No me ha dado tiempo O sea, la he lanzado a la W De hecho se me ha quedado en cooldown y todo Pero no la he llegado a dar Así que nice Así que nice Quiero lanzar un ulti sobre la scaling ¡Dios! Lo que mete el otro Joder, Rene, loco Sí, sí Estoy yendo ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero que me estás contando? Toma por culo ¡Dios! 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 Pienso que tenía exhaust y todo, ¿eh? ¡Eso era cuadra! ¡No me fastidies! ¿A quién me ayudó? No Yo Ahora voy Estoy peleando con un sapo Pues sí, te da tiempo a llegar Casi, oye, oye, pues casi Así te va a llenar de babas, pobrecillo Qué cosas me hacéis hacer Nadie lo ha visto, qué pena Eso es un normal Joder, he tenido que flashear para salvarle De la ulti de Caitlyn Ha sido muy bonito Ya, pero bueno ¿Y si le llega a salir un criticón? ¿Qué? Sí Bueno Un crítico con la ulti es un poco difícil Te lo agradezco Te mereces una estatua Dios, qué bien Ya me estoy desahogando un poquitín con este mal fight Eso no me ha gustado más Eso no me ha gustado más Hay que jugar más, Gago No te puedes ir No me puedes dejar con las ganas No puedes dejar una dama a medias Eso no se hace Qué cabrona No se puede dejar una dama por la mitad Eso es lo más gore Eso es lo más gore A medio llenar LOL Vale Nota Joder, sígueme porfa Dios mío A ver el más 18 en el canal Que nos lo vaya poniendo geo Que tiene el mod ¿Queréis divear? No, no No, con ese René No LOL LOL No, no Es que Cómo lo puto Ah, otra vez Creo que te ha desaparecido el Solari Me voy a pegar No me voy a volver a meter así Ni de coña Puto es tú un de René Que es que me jode toda la movilidad Noo, Shinged Noo Esa E Dime Shinged desde la beta En ese caso Tío A ver si te curo Y te voy a pegar Run Sí, run Era broma Mensajes subliminales con fruta Era broma Esperadme a la planta Esperadme 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 Gracias A mi fruta no me espero en la planta Porque me hiciste tanquear Tanqueaste tú primero por pasar tú delante Y como dicen los caballeros Como dicen los caballeros Las damos primero Las damos primero, ¿no? Claro Claro que sí, champiñón Yeah What the fuck Me ha salido del alma A ver, quiero lanzar un ulti sobre la Kaylin ¿Dónde está? ¿Tiene que decir sobre Llanos? Joder ¿Qué es? Que voy de AP hasta las 11 Puff Por que ha hecho flasches, si no? Jajajaja ¿Por que no tengo flash? Que si no Hay gente que tiene más M- 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 jajaja la gente tiene mas metodas por hacer caso si ey 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 el exhaust, el exhaust nooo nooo solo le di a la zona que asco me han tomado por culo coño a ese tornado por ese caso no le di a la zona creía que aun no moría no mejor que muero yo ay 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 me queda 7 para ulti resiste por favor te llega a saltar el eco de joder lo que me curo no? pero dejadme lo minan que si no no me curo cabrones ven bling 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 no, fuck mi, mi, coño joder puto enano mira como corre puto me den menos mal que no es na es que pa que me seguir jajaja jajaja si si jajaja very bad que sabe chao como voy a dar la zona la veis? no jajaja yo no la veo venga algo de full up de ultimo basta del vacio venga unos 19 jajaja 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 como dicen de mensajes subliminales conmigo jajaja 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 no jajaja jajaja ¡No! ¡Puta stun de Sona! ¡Me ha jodido la ulti! ¡Me cago en la puta! Justo le dio la ulti y me stuneo Sona. No, habría matado a ese chinzao, pero vamos, decanteísimo. ¡Qué hijo de puta! Ese gancho también era para formear, ¿verdad? ¿Quién quiere ver un truco de magia? No sé. Yo quiero, a ver. ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué truco? A ver, cuéntame. El conejo de sombrero estaba muerto, ¿eh? ¡Pum! ¡No! ¡Ese no, cabrón! ¡Ese no! ¡Ese es el único que no tendrías que traer! ¡Nice! ¡Fuite mi guampenta! ¡Ma, ab then!